Música 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 ¿Por qué tenías que ser? La verdad yo no me explico ¿Por qué te llevo aquí? Mi pecho se para bien y siquiera existo ¿Por qué si se que estás tan lejos? Si te ha de llorar Mi corazón se me ha dado Y amarte en ese beso y así matándome ¿Por qué tenías que ser? ¿Quién disfrutara este sentimiento? Tan solo para matarlo lento Si no sabes lo que yo daría por ti ¿Por qué tenías que ser? No sabes cómo dejarme Y más porque este amor no es cobarde Simplemente es que no eres para mí ¿Por qué tenías que ser? ¿Quién disfrutara este sentimiento? Tan solo para matarlo lento Si no sabes lo que yo daría por ti ¿Por qué tenías que ser? No sabes cómo dejarme Y más porque este amor no es cobarde Simplemente es que no eres para mí ¿Por qué tenías que ser? ¿Quién disfrutara este sentimiento? Tan solo para matarlo lento ¿Quién disfrutara este sentimiento? 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 ¿Quién disfrutara este sentimiento?